Anónimo Geralt, Kilo B, Deni Sukho, y casi son la serie y música DJ, súbelo y dale a play, yo quiero beberlo, no me tenga marea, ponme la última copa, baila con poca ropa, yo quiero beberlo, no me tenga marea, súbelo y dale a play, yo quiero beberlo, no me tenga marea, ponme la última copa, baila con poca ropa, que te quiero sentir, pégateme así, usando el alcohol sin disimular, quiere irse conmigo y no para hablar, me gusta la parte que está celular, hoy duerme conmigo, vamos a gozar, loco en mi cama, así lo terminamos, de la disco a mi casa privado, todo lo que siento, la fiesta no tiene hora, no, no se termina, no, esto no se acaba, no, hasta que lo diga yo, la fiesta no tiene hora, no, no se termina, no, esto no se acaba, no, hasta que lo diga yo, y casi son la serie y música DJ, súbelo y dale a play, que yo quiero beberlo, no pare la marea, ponme la última copa, baila con poca ropa, que te quiero sentir, pégateme así. Yo te hago uy 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 Sudando el alcohol sin disimular Quiere irse conmigo y no para hablar Me gusta la parte que está su lunar Hoy verme conmigo, vamos a gozar Los dos en mi cama, así lo terminamos De la disco a mi casa privado Todo lo que hicimos La fiesta no tiene hora, no No se termina, no Esto no se acaba, no Hasta que lo diga yo La fiesta no tiene hora, no No se termina, no Esto no se acaba, no Hasta que lo diga yo Y casi son la C Y música DJ Súbelo y dale a play Que yo quiero beber No, no parezca marera Ponme la última copa Baila con poca ropa Que te quiero sentir Véngate mi así Y casi son la C Y música DJ Súbelo y dale a play Que yo quiero beber No, no parezca marera Ponme la última copa Baila con poca ropa Que te quiero sentir Véngate mi así Y música DJ Puede que esté I I I I I i Más que quédense I I I A Mientras tanto soy O I I I Y si no funciona Bye 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 speaking Yo te hago Uy ooh Más que quédense I I I I I Mientras tanto soy O I I I I Y sí no funciona Bye 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 Anonimo, Geraldo quilombo Tennis, Sun, Colf 治ado Queriendo con Nadie Para ganarte 1, 2, 3, 4 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!